nos vamos ahora hacia el parque de bujaruelo en el valle de ordesa imaginar la carreterita esto lleva un parque nacional bueno a un parque de bujaruelo esta carreterita solo va a ese parque pero podéis imaginaros en qué sitio estoy metía os podéis imaginar en qué en qué carreteritas estamos metidas esto no es ni chispa de normal esto es increíble que podamos sentir esta energía circular por estos lugares esto es bueno un cruce de energías no puedo decir la palabra energía pero es que no me sale otra otra explicación esta carreterita estos picotes bueno aventura misterio tradición ya estamos metidas en una carretera una pista forestal cualquier cosa que vaya pasando ya os iré informando porque ahora esto es puro Indiana Jones vamos en busca de la aventura en busca de todo aquello que nos va a pasar ya iré informando quería compartir esto vamos para adelante mira 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 un animalito ya no está un cervatillo era un cervecito bueno aquí pasan cosas gracias gracias